A ritmo de Sonidero Cevane, de Muses de Corazón, ¿y de quién más? El Lina del Bajo Sonido Gaviota Agarra pareja, porque vamos a bailar este temita que dice así, rico y sabroso Y ya llegó el amigo Braulio Velasco Buenas tardes Grupo Corazón y Cumbia Ahí está para mi compa Héctor de FedEx, de parte de Héctor Tapia Para Sonido Leo Starr, de Leonardo Zárate, hasta Pueblita La Blecha La Reina del Bajo Y llegó filmación en Sagitario Oye, ¿cómo dices? Para Ariel Antaño Ya llegó Y mi compadre Osvaldo, hasta Toluquita La Bella, de parte de Héctor Tapia Para Coco Flores No le importa, no le importa, porque tu cara es muy bonita Así se llama Para Blanca Martínez, de Rose Camacho Que ya está bailando Así que te quiero Y Daniela Gómez Siempre amigas inseparables Para las Musas de Corazón Para que te veas La Musa de Guadalajara Para el amigo Hugo Roger Ya llegó Oye, qué bonito es lo bonito Compártenos Un like Corre la voz Vamos comenzando labores Ahí está el saludo para Edgar González Desde Los Ángeles, California Desde Los Ángeles, California De parte de Palacio Lo Bonito Y para la gente de Ferris Cali Es de Coco Flores Para Edgar González Hasta ahí, hasta ahí el tema De la cara sucia, claro que sí Vámonos con un fondo musical Y regresamos Vamos comenzandoんだ Rabobo Os ángeles define